¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, está 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 bien, está bien? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien, está bien? ¿Está bien, está bien, está bien? ¿Está bien, está bien, Méndaro? muchachos. Hay que ponerse las pilas con estos muchachitos que están navegando bien. Yo llegué a tercer lugar y el ping en cuarto lugar. Pero ya tú sabes, navegando poco a poco. Aquí en Nahuatl o en el Chapin. Esto es para tomar Budapere. Brisa de racha. Muy buena, muy buena. Así que tomar Budapere. Tienes un videito por aquí para que me vacile lo que me dieron fue una salsa. Bien buena, bien buena la regata hoy de los zombies. Mañana será la de los veleros nativos típicos. Así que mañana domingo en Nahuatl y el carnaval de Arroyo. La fiesta del Chapin. Así que chequerao, chequerao mi gente, chequerao. Ay, ay, ay. No, 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 no. No te me vire, no te me vire. No te me vire. Le hice un cambio de vela y parece que no me funcionó. No quiso arrancar. La brisa fue por el hacha, pero bueno, vamos para la próxima. Será en la próxima.